Bueno, pues vamos a empezar con el New Super Mario Bros. U Deluxe, que es un remasterizado de la Wii U, pero le tenía muchísimas ganas, así que empezamos. Trae dos juegos dentro de su juego y tal. Entonces, trae primero el Mario, en el que creo que podrás elegir cuatro personajes y tal. Y luego el New Super Mario, el New Super Luigi U. Así que vamos primero al modo Super Mario, ¿vale? Como tal. Un jugador, se puede jugar cuatro en el mismo sitio, ¿vale? Tenemos a Luigi, tenemos a Toa, tenemos a Toadete, que es modo fácil, y tenemos a Kako, Gazapo, que es modo super fácil. Así que como es el juego de Mario, vamos a jugarlo con Mario. Vale, Rona, tío, un abrazo. Muchísimas gracias por dejármelo a Soloco. ¿Eso qué es loco? Ah, sí, tío. Mi idea, loco. Son anuncios, ¿no? Son ángel, ¿eh? Son anuncios, ¿no? Vale, supuestamente cada uno de los hijos Se irán a una región Y pues tendremos que ir pasándonos las diferentes Las diferentes regiones Eso parece, básicamente De esa Bellotera Vale, perfecto Objeto, menú, bermapa Vale, en principio aquí creo Que no molestamos Si molestáramos nos quitaríamos, vale No vamos a ir tampoco por el 100% de moneda Porque... Porque no Vamos a cogerle un poco la dinámica de movimiento, vale Que estamos oxidados Yo sé que en algunas caídas de esa hay... Que en algunas... Caídas de esa hay... Bueno, en algunas caídas de esa hay zona secreta Pero en principio no vamos tampoco a sobrearriesgar Primer nivel tenemos ya dos estrellas Que ojo Que tampoco... Está sobrevalorado A ver, aquí atrás Ahí arriba hay algo Pero ahí se tendrá que subir con otro personaje seguro Si Si Tiene toda la pinta No Venga, vámonos Que ahí no podemos subir nosotros con... Con este personaje ahora mismo Y aquí tiene pinta de que hay algo secreto Como siempre Una zona secreta tan... Intuitiva en... En nuestro maravilloso... Uh Aquí no hubiera nada, ¿no? Vámonos Aquí hubiera algo Pa' ti Pa' tu casa Fenómeno Aquí si no Nos dan... No, nos dan una vida Pues vaya mierda Para eso no hacemos nada, tío Me está dando dos mil Oh, qué bueno No lo sabíamos Vale, con la R podemos... Podemos utilizar el... Qué bueno, tío Buenísimo, tío Venga, pues ya tenemos el 100% Supuestamente del nivel Así que... Ya nos da un poco igual Lo que consigamos Podemos ir ya directamente al final, ¿vale? Que tenemos el 3 de 3 Que eso es lo más preocupante Así que... Si tenemos el 3 de 3... Nos vamos... Nos vamos Una vida Primer nivel completo Muy intuitivo Muy fácil Muy... Easy clap Oye Estamos contigo Toma, esto es para ti Muchas gracias, loco Easy peasy Que me das una vida Pero tú crees que ahora mismo... Ahora mismo en el nivel número 1 Necesito vida, Julio Señor Toaz ¿Usted que se cree que está jugando con un manco? Vale Eh... Pulsa R Para ver si te recibe tu nivel Puedo ayudarte Perfecto Por ahora todo bien Todo correcto Y nosotros nos alegramos A ver qué hay por aquí Aquí atrás hubiera algo Hubiera nada Vamos a cambiar esto por lo otro Arriba puede que haya incluso algo No Pues no Me ha dejado tirado Aquí hay 2.000 Sitios donde meterse Bien Bien, grandioso Grandioso Necesito algo Joder, loco Vamos a ver ahí ¿Por qué te metes ahí, loco? Eh, eh, eh Julio Vale ¿Y ahí tiene que haber algo? Hombre, claro que sí Hay algo, Julio Claro que sí, hermano Tiene que haber por lo menos Por lo menos nada Debería de haber habido Una estrella Me parece que vamos demasiado para adelante Y todavía Pues vale La primera, vale No está tan mal Vale Vamos a ver ahora Corriendo Se coge esto Vale Tenemos el checkpoint Y ya Vale Puede que haya algo Hombre Mario y su Y su modo Mega hiper intuitivo ¿Esto qué era? Oh shit Puta madre Oh, corre Corre Campeón Corre Corriendo Vale, una vida 12 vidas ya En la segunda En la segunda pantalla Estupendo Tienes que cogerle Un poco la dinámica De nuevo No, es un juego difícil Porque es un juego De toda la vida De niños De hecho Yo juego a esto Porque me encanta Recordar Mi infancia Más llorada A ver si ahora No me caigo Como un tarugo Para querer hacer esto No, no puedo No puedo Tranquilo Vale He hecho eso Para nada Espérate Ahora te leo Oh shit Corre No Eso es por tarugo Eso también Me pasa por tarugo Por querer Mirarlo todo Tío Si no quisiera Mirarlo todo Sería todo Maravilloso Pero como quiero Mirarlo todo Pues no puede ser Todo no se puede Mirar Tío Todo no se puede Mirar Hombre Pues no lo sé La verdad Que me encantaría Si alguien viviera Cerca Y quiere venir Ahora mismo A mi casa Tengo Tres mandos Para tres mandos Tenemos Para tres mandos Tenemos Y la podemos Liar Paredísima Vale Grandioso Grande Tiene que ser La leche Tiene que ser La leche Con cuatro personas Incluso tiene que ser Más fácil La verdad No lo sé No sé si le van Quitando vida A los cuatro No tengo ni idea No tengo ni idea Es complicado Si tuviéramos Algún compañero Algún compi Cerquita Me traía para acá Dos o tres hippies Nos poníamos aquí Nos poníamos aquí Que flipa Con la tontería Jugar a los cuatro En este caso Tenemos tres mandos Pero buscamos Un joy En un pispás En dos horas Estás aquí Pues aquí Vamos Yo voy a estar Hasta las siete De la tarde Así que imagínate Si te da tiempo Para llegar Vale Aquí se compran Cosas Si por favor Puedes quedarte Con el contenido De los bloques Que elija Pero fíjate bien Mientras lo muevo Para no llevarte Un Browser El del medio Pues te explico Es muy fácil Cleo Tengo Tengo Dos joy Y el pro Entonces Entonces Efectivamente Pensaba que solo podía Darle a uno Pero parece que le podemos Dar a todo Menos al browser ¿Vale? Así que Perfecto Cogemos los dos Y listo Ya te digo Tengo dos joy Y tengo Dos joy Y tengo el mando pro Mando pro Que ahora han salido Muchos pros muy chulos Pero yo sin embargo Tengo el pro base Bueno el pro base Que no es poco ¿Sabes? El pro Vale Torre engranaje Ya os digo No voy a ir a por las estrellas No voy a ir por el 100% de estrellas ¿Vale? Uff Ahí arriba hay Madrequita No puedo ¿Podría saltar? No puedo Venga va Vámonos para adelante Vamos a dejarnos de rollo Perfecto Primera Es verdad No me acordaba Que el compañero Este no podía Reventarlo Ah es verdad Este se podía congelar Ahí Te congelo Máquina Ahí te quedas Y ya te digo Cleo Agrégame Por dios Entonces Pues A ver ¿Esto qué es? Ahí estamos Vale Para arriba Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Crack ¿Qué es eso? Fiera Dame un poco Dame un poco Eh 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 ¿Qué me tiras? ¿Qué podemos hacer? A reventarlo Pero yo no quiero Yo quería mirar A ver si hubiera algo Me da pena matarlo A los pobrecitos Déjalo ahí vivir Déjalo vivir Que ya bastante tienen Con ser malos Como para encima Matarlos yo Ahí te quedas Ahí te quedas Loco Tú también Y ahí hubiera algo Bueno Ahí está la segunda medalla Pero ¿Ahí hubiera algo? Sí Intuitivo Nivel Nivel Vario Pero Quiero llegar ahí arriba ¿Podría? Mi pregunta es ¿Podría llegar ahí arriba? Quiero llegar ahí arriba ¿Podría? Oh shit Sí podría Ah Qué grande Joder Pero En el caso de que De que lo hiciera ¿Sabes? Porque A ver si A ver si me dejan ¿Crees que ¿Crees que puedo bajar Un poquito más para abajo? ¿Crees que puedo bajar Un poco más Loco? Gente que me estáis tirando Y las manos frías No sé qué pasa ¿Sabes? Déjame subir Puto hielo Tío No puedo subir Tío A ver loco Ahora sí Qué trabajito Hermana Me ha costado Subir ahí Vamos Y que fuera El Everest Para arriba Madre mía Tengo razón Cuando digo Que soy manco Tío Pero Manco no Los siguientes ¿Sabes? ¡Uepa! ¡Yepa! Dame una vida Dame una vida Give me my life ¿Pero cómo se va Esa puta vida Hermano? ¿Qué haces loco? ¿Qué pasa Tony? Tío Me cago en mi puta vida Seré desgraciado Tío Se cae en la puta vida Tío Ay Dios mío Julio ¿Qué pasa loco? ¿Cómo se cae esa vida? Tío Tengo ganas de llorar Matadme Joder ¿Qué pasa tío? ¿Qué hago en la puta? ¿Seré gilulo hermano? Es tremendo tío Es decir No se puede caer Una puta vida Pues se me cae la mía Tío ¿Qué cojones? ¿Para qué quiero yo? Dame Pues Epale Ep Y epa Y epa Ya tenemos eso completo Eso ya no nos importa Vamos del tirón entonces Para arriba Compañero Teniendo ya Vale Es decir No vamos a ir tampoco Muy rápido Pero Pero vamos a Vamos a intentar conseguir Siempre las cositas Que podamos ¿Vale? Ahí está Ahí estamos Yo tengo cuatro Yo con No No Pero solo se puede llevar cuatro Pero Buf Este juego Hay que jugarlo con gente Si o si El título está mal ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa loco al título? Es Mario cabrón Mierda Es Mario tío Pero Juegazo Julio Kadicadi Hola saludos ¿Qué tal Kadicadi? ¿Cómo la cosa? Exclamación Puta madre ¿A que me mata? ¿A que me mata el tarao este? Hombre Menos mal Exclamación sorteo Vale Que estamos de nuevo sorteo tío Le ha tocado al señor Esafael Le ha tocado el sorteo El anterior ¿Qué tal Kadic? Kadic Lo he dicho mal la primera vez ¿Qué tal Blay tío? No está mal tío La verdad que Recuerda mi infancia tío Y como recuerda mi infancia Había que traerlo al canal Le quiero guardar Por favor Y como me recordaba mi infancia Había que traerlo al canal Si o si tío Vamos al lío ¿Y tú qué tal tío? Ayer Hosteazo ¿No? Del señor Islamo ¿No? Joputa Me alegro mucho tío Me alegro mucho ahí De que Un momento Un momento Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Chavales Sé que hay que tirarse Para abajo Pero espero que ahora salgan Las moneditas Que antes me han salido El sorteo Sí Se ha terminado Ahora tenemos un nuevo sorteo Para celebrar Kakadi Muchísimas gracias por Sbassafollow Ahora tiene licencia Para banquear Vale Las monedas Ya no salen más Venga hasta luego Seré gilipollas hermano Yo esperando ahí dos horas Para que salieran las putas monedas Matadme loco Ponme grande ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¿Qué quiere el loco? ¿Qué quiere? Que no tengo dinero tío Déjame hombre Vale Pues nada Venga hasta luego Me alegro tío Me alegro Me alegro De corazón loco Oh Yoshi Hello there Yoshi ¿Qué pasa bro? Toma Ven para acá Para acá Uh Ven para acá 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 Que por cierto Que por cierto Sale Yoshi Crafting World El 27 de marzo Y también viene al canal Por supuestísimo Julio Por supuestísimo ¿Qué pasa aquí? Vale Eh Ahí algo Ahí arriba Ahí arriba había algo Y ahí abajo también hay algo Oye un momento Un momento Vamos a carmarnos Vamos a carmarnos Porque ¿Cómo subo yo ahí? Campeón Ni de coña Ni de fly Ni de Vamos Otra cosa es que a lo mejor Pueda meterme abajo Y me saquen arriba Vamos a probarlo Vamos a probarlo Ya dio Exclamación Sorteo Y tenéis el nuevo sorteito Para que podáis Participar ¿Qué es esto, tío? What the fuck? ¿No puedo? A ver, a ver, a ver A ver por qué no puedo Vale Esas monedas nos dan igual Vámonos al lío Yo aquí no participo Está todo meñado No me tocó nada Venga ya Participa, cone No te tocó nada Tienes mi corazón, loco Que no te va a tocar Pero me alegro mucho, tío De verdad Que le haya tocado a What the fuck What the fuck What the fuck No, Yoshi No te vayas No te vayas ¿Dónde vas, loco? Con el miedo Que tienes más miedo Que un perro chico Yoshi Ahí Vale ¿Todo bien? Yoshi ahora caga ¡Oh! Vale Vale, vale, vale Perfecto ¡Yuhuu! ¡Ja! ¡Qué grande, joder! Me encanta Soy como un puto anillo chico, tío Soy como un puto anillo chico, hermano Toma Tira eso Va para acá Tongazo Le ha tocado a Rafael, tío No haberme lo presentado Y no lo hubiera tocado, tío Lo siento Tongazo Está bien Está bien que le toque a gente Ha sido al canal, tío Me alegro Me alegro de verdad Que le haya tocado a gente Que siempre está por el canal Así que bueno Vale No, Yoshi No te caigas No te caigas a normal Te vas a caer, loco Puto dragón de mierda Ahora encima Ahora cómo cojo Ahora cómo cojo yo eso Yoshi, tío Cómo cojo yo eso, tarado Pues ahí Cogiéndola Vámonos Ahora fácil Vámonos para adelante Y ya todo lo demás No importa Vale Una cosa es que no valga Y otra cosa es que me vayan Ah ¡Oh! ¡No! Otra vez ¡No! Vale, perfecto El Yoshi, tío Lo loco En plan ¡Oh! Tengo miedo Me tiro Que no hay nada peor Que suicidarse Me tiro A tomar por culo Es grandioso En plan Si me tiro No pasará nada peor Mira, ahora mismo Me acaba de retuitear Es Rafael Ahora cuando entre Si entra ¿Eso qué es? ¿Qué te pasa, compañero? Hola Soy Bebe Yoshi Voy a ser Solo si hay comida Voy a seguirte ¿What? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde va? Catorce 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 vidas ¿Pero dónde vas? ¡Oh puta! No te vayas Quería que te ibas a ir Que lo tengo que coger Que lo tengo que coger A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a caminar ¿Vale? Esto va a ser jodido Esto va a ser jodido ¿Por qué tengo que llevar A este puto gordo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ya acabo de ver algo 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 Acabo de ver algo, ¿eh? Me barra que gordi Ahí ¡Muy bien! ¡Precioso! ¡Ja! ¡Oh! Muy bueno, sí señor Buenísimo Es muy bueno, tío Es grandioso, tío ¡Oh, sí! El de hilo ¡Joder! Ahora sale lo que estaba diciendo Ahora sale Ahora sale Ahora sale en marzo El Yoshi Yoshi Crafter El que sería, digamos El juego de ese Amiibo El remasterizado Que ya salió para Ya salió para ¡Oh, oh, oh, oh! Me cago en mi puta vida, hermano Ya salió para Ya salió para Wii U Y para No, para Wii U principalmente Creo que fue Así que Ese te lo tienes que pillar Sí o sí, Cleo Ese es muy bueno A mí me encantó, la verdad No te voy a mentir A ver Tranquilo Vamos acá en mano Ahí hay algo ¡Oh! No, no te vayas, crack ¡Ah! ¡Que no lo compraste! ¡What the fuck! ¡Fue guapísimo! A mí me lo iba a regalar Mi mujer Pero le dije Le dije que no ¿Por qué te vas, Yoshi? ¿Por qué te vas, hermano? No te vayas, loco No te vayas, fenómeno El 27 de marzo Creo que ya está confirmado Ya está confirmado El... El... Vale Vale, ahí, ahí, ahí ¡Oh, oh, oh, oh! Un momento ¡Oh, shit! No puedo No voy a poder No voy a poder, tío Porque me acabo de... No voy a poder ¡Puta madre! ¡Oh, shit! ¿Cómo que no voy a poder? ¿Cómo que no voy a poder? ¿Cómo que no voy a poder? ¿Campeón? Pues claro que sí, bolio ¡Hueble! Sí, es que... Me encantan los Yoshi Y tengo predirección por matarlos Tengo cierta predirección a... A que se suiciden los pobres Me gusta Soy un poco gore Slout, muy buena Eh... ¿Dónde vamos? Vale, es que hemos ahorrado un camino No, 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 no Pero no podemos ir por ahí Vamos para atrás Y vamos a hacer el 100% ¿Vale? Vamos a... Vamos a... Vamos a pasar este Por supuesto Que es una tontería Dejarse niveles atrás ¿Qué tal, Slout? Bienvenido Estamos de sorteo Yoshi Yoshi, ¿qué? ¡Wahal, wow! Eh, pues nada Acaba de encontrar a un... A un aliado Acaba de encontrar a un aliado Eh... Ronak le pega bastante Vale, lo tengo Necesito esas dos Por si acaso Voy a esperar Ahí está Por ahora vamos bien Y ahí abajo Ya te digo yo Que tiene pinta De que hay Mantequita De la buena Hay cosas que... Que bueno Que los que venimos ya De... Del Mario De manera antigua Reconocemos un poco Ciertos agujeros Vale Eh... Vamos a ver si aquí hubiera algo Que no lo hay Perfecto Bueno, pero si había algo Ojo, me he encontrado Iré buscando cobre Y me encontré oro Eh, ojo Vale, ahí hay Esta shit Esto aquí No sé si tirarme ahí Puede que me tire ahí Y haga un poco el gilulo Vale, no hay nada Definitivamente no hay nada Eh... Que aún sigo viciado al smash Pues yo... El smash también lo traímos Al canal, tío Y... Y este Mario La verdad que No sé si has probado Alguna vez la Wii U O si lo has tenido O si has tenido la Wii U O si has jugado A la anterior Es un remasterizado De la anterior Vale Eh... Puta madre Me va a matar El nota A ver, campeón Es un remasterizado Del Mario... Del Mario Bros U Del New Super Mario New Super Mario Bros U Y del Luigi Es una mezcla, ¿vale? Han metido los dos En uno Y yo soy muy de Mario De la época de Mario 64 Así que, pues... Por lo tanto Eh... Ah, yo fui... No hubo meteoritos En verdad fui yo Que tengo ya dos mil años Y yo fui quien hizo todo Los meteoritos son los padres Los meteoritos eran los padres, creo En verdad Ah, estuviste... Estuviste dándole No me digas No sabía que estuvisteis juntos A ver, campeón Vale, cojo esto Cojo esto Cojo esto Voy a ver si arriba Hubiera algo Blanco y en botella ¡Oh! Give me the superstar ¡My boy! Vamos Y para esto ¿Me da una superstar? ¿Para un segundo? Bueno, vámonos Entonces Casi, casi Pero no Tú eres muy de Mario Yo soy muy de María ¡Uh! De María Vaya, vaya Ahí está Creando comunidad Hombre, me cago en la matone Creando comunidad Ronas Creando comunidad Cleo Ahí me gusta, hombre Que esto no es una competición Julio Que esto no es una competición Esto es Una comunidad en la que hay que colaborar Cojones Colaboren Prepárate los cañones Consigue una vida Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto qué es, güey? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Que me mata! ¡Puta madre! Dame la vida Dame la vida ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? Cojo dos browsers, tío Vaya mierda ¡Oh, shit! Dame la vida ¡Oh! La mierda, tío Cinco vidas Cinco vidas No está mal Tres vidas Tres vidas He cogido dos browsers Porque me parecía discriminación Hacia browsers, la verdad Es discriminable Esto de que el pobre browser Siempre sea el malo ¿Por qué tiene que ser El feo o el malo, eh? ¿Por qué? Eso es injusto Eso es muy feo Es muy feo ¿What? ¿Qué pasa ahí? Ah, que es un nivel especial largo Ok Vale Pues vamos a terminar Con el último Personaje del reino Con Bellotera Que no sé si Puede que sí Puede que de esa bellotera Eh Sea el último Vale Parece que puede que sea Vale Esto es para flotar ¿What? No, no, no Vamos a calmar No, vamos a calmar No Vamos a calmar No Vale Por ahí no se puede subir Definitivamente La subida no es ahí Vale La subida es al fondo Vale Lo hacemos ahora Un momento Vamos a calmar Pero salta campeón ¿Y si pudiéramos saltar por arriba Como en el Mario Antiguo? No, vale Aquí te dicen que no Aquí te dicen que tururú Uff He llegado He llegado más justo Que lo que algunos sabéis ¿Sabes? He llegado más justo Que lo que algunos sabéis Ya Slough se ha quedado embobado Viendo Dos opciones ¿Se ha quedado embobado Viendo el juego? ¿O se ha pirado? ¿O está haciendo Todo el sorteo? Hay varias opciones Hay varias opciones En todo eso Vale Estamos ya en el punto de guardado Que no está nada mal Perfecto Y ahora viene la película ¿Vale? Ahora viene la película Perfecto ¿Vale? Tenemos la segunda Todo bien Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Loco? ¡Yija! A ver si la vida No se cae ahora ¿Vale? Porque soy experto En que se caigan las vidas ¿Qué te pasa? Zartin Cuéntame Tío Ártelo ¿Vale? ¿Cuál es el comando De dar? Bip Exclamación Almohadilla Perdón Almohadilla Almohadilla No, perdón Ahora mismo te lo digo Barra Bip Espacio La persona El nombre de la persona Uff Estamos jodidos ¿Eh, crack? A ver, a ver A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Primero Esto tiene pinta De que sea así ¡Buey! ¡Yuhu! Vale Perfecto Ahí está Ese es el comando Efectivamente, creo Muchas gracias Vale Pues ya tenemos Ya tenemos las tres medallas Así que Vamos a por el compañero A por el hijo de browser Vamos a reventarle ¡Loudar! Cañonazo Bumba Y ahora tenemos que terminar La misión arriba Ah, no Vale, vale Pensaba que había que terminar La misión arriba ¿Qué hay que hacer? Vale, vale, vale Pensaba que había Vale No, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a calmarnos Vale Vamos a trabajar Por este lado ¡Hija puta! Que me vas a matar Tangao ¡Oh, oh, 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 oh! A tu casa ¡Adiós! Ole, qué bonito Ahí crea una comunidad Ulio Vale Parece que hemos reventado Ya la dehesa bellotera Creo que puede que Estar ya completa No al 100% Porque ya os digo No voy a Rayarme con Con ese tema De conseguir 100% Las monedas gigantes Pero bueno Las que podamos conseguir Por favor La conseguiremos ¿Quieres guardar? Sí, por favor Se ha guardado